Saludos familia de Sanal Jesús, administrador del grupo Todos sobre Lucha Libre. Hoy en la entrevista del día desde Ecuador, Pandora Perfección. Saludos Pandora, ¿cómo estás? Hola, yo bastante bien, espero que ustedes también se encuentren muy bien y que se estén cuidando sobre todo esta terrible pandemia. Seguro que sí. Mi gente, antes que todo, Pandora me dijo antes de comenzar la entrevista que estaba nerviosa porque después de un año esta es la otra entrevista, como quien dice, y ella se siente como si fuera la primera vez que hace una entrevista porque hace tiempo. Así que, pues, ya ustedes van a ver, porque todo lo que me dice que se pone nervioso, de momento, pues, cuando menos lo esperas, se sueltan. Pandora, ¿ve cómo se dice? Ya sabe, ya sabe. Pandora, ¿cuál fue tu motivación para ser luchadora? ¿Qué o quién te inspiró? ¿Y por qué quisiste ser luchadora? Pandora, yo creo que es algo que siempre he comentado y es que de pequeña me encantaba la lucha libre. Veía a Triple H, veía a La Roca, veía a Edge. Para mí Edge es el hecho donde me llama más la atención, ¿no? y comienzo a ver qué puede haber por ahí. Y ya, yo creo que a los 12 años mismo decidí que quería ser luchadora, pero crecí en una familia un poco conservadora. Entonces, me dijeron, pues, a los 18 años, cuando sepas qué quieres hacer de tu vida, comienzas. Entonces, esperé esos seis años, que para mí fueron muchos, pero, pues, creo que las cosas y el destino pasa por algo. Entonces, cuando llegué a entrenar, conocí a gente increíble, me ayudaron mucho. Y yo ahora acá no veo mi vida sin la lucha libre. ¿Quién te entrae? A ver, yo comencé el entrenamiento con algunos luchadores de allá, pero yo creo que cabe destacar mucho la intervención de Hades. Yo creo que él ha sido una gran persona, una gran influencia en lo que es mi vida. Es una gran persona, un gran luchador, un gran profesional. Entonces, para mí es una gran influencia. Fue la persona que hizo que entienda mucho mejor este mundo y que me enamore más de la lucha libre. Ok. ¿Por qué nombre Pandora Perfección y por qué usa máscara? A ver, en inicio, para ser sincera, la máscara, porque yo era muy tímida. Entonces, no podía expresarme con el rostro. Pero yo era como que, transmite algo y me asustaba mucho. Entonces, dijeron, vas a usar máscara. El nombre de Pandora surge entre tantos nombres que queríamos como que darle al personaje. Y surge, si no mal recuerdo, de la idea de Misty, que fue que dijo, yo no fui a Pandora porque tenía en mi mente el nombre de Spectra, ¿no? Quería ser algo más imponente. Y Misty dijo, no, pues vamos por esto. Y cuando me puse a investigar mucho de la mitología griega, de hecho, los colores que uso para las máscaras y para los trajes representan algo. Pandora en sí representa esperanza, pero también puede representar un lado negativo de la personalidad. Entonces, fue como que dije, es muy versátil y me va a permitir mucho más desarrollarla. Entonces, nació el hecho de que yo comencé siendo ruda. Y, pues, usaba mucho el morado porque hablaba de mucho de que era perfección, de que todo que se hacía tenía que salir perfecto. Entonces, Pandora nace del hecho de que necesitaba encontrar un personaje que me permita desarrollarme en este medio. Y eso es Pandora. O sea, es una versatilidad increíble y es un personaje que para mí lo quiero muchísimo. Entonces, fíjate, de las pocas veces que he visto máscara, la tuya es curiosa porque en la parte de los ojos es bien amplia y aquí como que es como curviada. Sí. De hecho, el diseño cambió mucho de la primera a la segunda máscara por comodidad. Porque antes teníamos cerrado aquí y no tenía tanta vista periférica. Entonces, dijimos, con la persona que estábamos elaborando, dijimos, hay que dejar un poco despacio aquí porque no veo para ti. Voy a cometer errores en el ring. Que posiblemente vayan a verse horribles en un video, así que no. Ah, ok, ok. Y nunca pensaste ponerle como unas mallitas negras, ¿no? ¿Preferiste dejarla así? No, de hecho no, porque me gustaba cómo podía retratar esta parte de aquí, los ojos, entonces se veía muy bonito. Ok, ok. Bueno, vamos a tu debut. Estás en el camerino, suena tu música, dicen tu nombre, ves el ring, ves la fanaticada. ¿Cómo estaban esas emociones? Yo la verdad era un manojo de nervios atrás, o sea, ya tengo un punto en que dije, no, mejor no voy a salir. Hay que aplazarlo un poco más, o sea, para mí era algo súper nuevo. Y dije, no, 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 mejor esto, esto no es lo mío. Y ahí me asusté. Y después cuando dije, bueno, aquí vamos porque hay que hacerlo, salí de la cortina, ya saliendo de la cortina fue otra cosa. Sentí la adrenalina, sentí la gente, porque aquí en Ecuador no hay muchas luchadoras, entonces es muy raro ver luchadoras. Creo que somos unas, a nivel nacional creo que somos 10. Y en sí, dos que hemos logrado por lo menos poner nuestro nombre internacionalmente, que es Mistillo, entonces es como que bastante fuerte, porque las chicas a veces que entrenan se van y es raro. Entonces la gente se emociona al ver una luchadora, ¿no? Entonces se sentía el apoyo de la gente, nosotros veníamos ya también participando como managers, así. Entonces fue así como muy, muy, muy impactante, no sé, fue muy satisfactorio el hecho de ver el apoyo de la gente. Claro que en ese momento ya después tenían que saber que era ruda, entonces ya era, me gustaba más que me aguchan para saber que estaba haciendo mi trabajo. Ok. ¿Contra quién te enfrentaste, si te acuerdas? Sí, contra Misty. Contra Misty, ¿gánaste o perdiste? Eh, creo que perdí, no recuerdo, pero creo que perdí o era de foul, pero no me acuerdo bien, la verdad. O sea, a mí, para mí se me hace una lucha, fuera del resultado fue muy bonita porque la gente se metió, nos comenzó a bucharme, comenzó a aplaudir a Misty, y eso era lo que nosotros queríamos. Nosotros éramos, nosotros éramos novatas en ese mundo y, como siempre, yo he dicho, nos falta a veces mucho por aprender, pero eso era como satisfactorio, el saber que estamos haciendo un buen trabajo, el saber que la gente está comprando nuestra historia. Entonces, no, lo que más me acuerdo de la lucha es lo bien que reaccionó el público y lo bonito que fue disfrutar ese momento, pero no recuerdo el resultado, pero seguramente fue perdido o fue de foul, porque... No hay problema, no hay problema. Cuando dices que hay 10 luchadoras, ¿esas son las que están actualmente fijas o ya no hay 10? A ver, ahí sí, no sabría, es que yo no sé mucho de otras empresas, soy muy alejada a veces de muchas cosas, entonces no estoy segura, pero sé que sí hay chicas que están entrenando en otras empresas, no son muchas porque, igual que en algunos lugares está prohibido incluso que las chicas entrenen, Entonces, no sabría decirte el número exacto, yo aproximo con unas 10, pero no estoy seguro, pero igual, o sea, ya es algo que siempre hemos dicho, que queda la invitación abierta para que nos escriban y ver si podemos formar algo más bonito, algo más interesante, femenino aquí. ¿Y eres ruda? Yo actualmente no sé. He estado fuera del medio casi un año, que es el de pandemia, y antes de entrar a la pandemia yo era, yo me consideraba antierba, porque llegué de ser ruda a participar con Misty para que nos comenzara a darle más visibilidad a la lucha femenina, pero tampoco me sentía tan babyface, entonces fue como siento en la mitad. Pero en ese momento sigo, creo que manteniendo la personalidad de ese momento, de antihéroe, de que no me gustan mucho algunas cosas, y que para ganar haré lo que sea necesario. Ok. ¿Perteneces a alguna empresa actualmente? Yo creo que cualquiera en la que den la oportunidad de luchar. No, no soy muy selectiva en ese aspecto, o sea, soy muy... Y donde me den la oportunidad lo voy a hacer y voy a demostrar que vale la pena darme la oportunidad. Ok. Te voy a hacer una pregunta, si tú deseas la contestas, si no, no la contestes. ¿Por qué tú crees que hay poca participación de mujeres en la lucha libre en Ecuador? ¿Será porque tal vez necesitan un estímulo como un campeonato? ¿O será que, como tú bien dices, hay lugares que no pueden entrenar? Que no entiendo por qué no pueden entrenar, pero pues, si eso es una ley que hay en Ecuador. O sea, ¿por qué tú crees que hay tan poca participación femenina? Chuta, es complicado. O sea, creo que vienen por muchos factores. O sea, uno por el hecho social, porque acá en el Ecuador, aunque no crean si existe un poco de machismo, incluso donde entrenes, una es el pensamiento machista, porque yo he tenido que enfrentarme a esas cosas cuando estoy ya fuera del ring, fuera de mi personaje, hablando con mis compañeros, por ejemplo, de mi universidad, diciéndoles, ¿sabes que soy luchadora? No, no todos lo toman como, ah, qué divertido, ¿no? Hay muchos que decir. Entonces, una puede ser un factor social y otra, puede ser problemas de empresas. No tengo mucho conocimiento en eso. Donde yo entrenaba, solo entrenaba a Smith y yo, Brenda tuvo que retirarse por un problema de salud y las anteriores chicas yo no las llegué a conocer, entonces tampoco conozco muy a fondo algunas cosas. Guau. Y actualmente, cuando vuelvas a luchar, ¿contra quién te gustaría luchar? No sé. Me gustaría enfrentarme, de hecho, he estado pensando mucho en abrirme internacionalmente, me gustaría más probar afuera. Ya tuve la oportunidad de viajar a Chile, pero ahora me gustaría probar otros destinos, ver qué más hay allá afuera. Entonces, no tendría un nombre fijo, pero sí me gustaría enfrentarme a personas extranjeras. ¿Te sentirías preparada para ir a los Estados Unidos? Ah, no. Siento que no. Con este año de para creo que me va a tocar por lo menos un año más de entrenamiento para ponerme al día. Entonces, estoy tratando de organizar porque mi vida también no puedo tomar decisiones solo a base de la lucha libre. Entonces, posiblemente sí. Me gustaría mucho ir a luchar a Estados Unidos, sí. No me siento al nivel, menos con este año de para. Entonces, seguramente lo primero que haría es entrenar un año y intentarlo. Pero no me sentiría lista porque siento que son gente que tienen más experiencia que yo, pero me gustaría la experiencia porque siempre hay algo que aprender de la gente y más que todo en este medio nunca dejas de aprender. Ok. ¿Tienes pareja? Actualmente no. ¿Tienes hijo? No. Ok. ¿Y cuánto tiempo llevas como luchadora? Ah, creo que... A ver, sin el año de para son cuatro años. Con el año de para son cinco. Fíjate, sería interesante si tuvieras la oportunidad de irte a México, porque allí hay muchas luchadoras femeninas que muy bien puedes aprender muchísimas cosas. Claro, México siempre ha sido un objetivo. Bueno, México es como donde todos queremos llegar a entrenar en algún momento. Pero pues también está el hecho de que tengo que tomar decisiones porque ahorita en este año, uno, el económico, ¿no? Nos pegó la pandemia a todos. Y dos, yo pues estoy terminando mi carrera, entonces hay momentos en que eso también me frena a tomar algunas decisiones, como decir mañana me voy a tal lado. Digo, sí, si quiero ir a luchar, pero necesito dejar todo perfectamente estructurado para poder seguir con otros proyectos. ¿Te falta mucho para terminar los estudios? No. Ya el siguiente año espero titular. Ahora bien, aunque estés estudiando, ¿eso te imposibilita luchar allá en Ecuador o puedes hacer las dos cosas? La mayoría del tiempo no se me ha imposibilitado. De hecho, siempre he luchado y estudiado, entrenado y estudiado. Ha sido una constante en mi vida, ¿no? Entonces, desde que entré a la universidad hasta ahora, entonces, no, no me ha imposibilita. Actualmente sí porque los horarios virtuales son más complejos y como también había mencionado, no pienso arriesgar a mi familia porque es raro decirlo, pero pues hechos, no, no, no sé. Si los contagiaría, no podría vivir con el hecho de que los contagie y tal vez se mueran. Eso es un cargo en el conciencia, que no podría vivir. ¿No están vacunados, ¿eh, o sí? Están vacunando, pero, por ejemplo, ahorita el calendario está en 60 y 65 años. O sea, que para ti faltaría mucho. Para mí estaría como en noviembre. Y eso diciendo que la gente agilite este proceso. Pero en Ecuador, ¿está habiendo lucha libre o no? Están entrenando, sí. Ah, ok, ok. Pero eventos, hubo un evento, creo que hubo un evento. Estaba bastante desconectado un poco. Pero sí creo que hubo un evento hace unos meses. No lo sé, pero no, no estamos vacunados. Entonces, como también se está retrasando porque la gente no quiere vacunarse, que no está un tipo de vacuna. Entonces, todo esto es un poquito complicado. ¿Has luchado contra hombres? Sí. Ok. Consejo que te voy a dar de todo corazón. Ten mucho cuidado. Porque si... No, no, porque si hay machismo, como tú dices, no voy a hacer que alguno se quiera pasar de gracioso y te quieres hacer daño por el mero hecho de después decir, viste, que las mujeres no son para la lucha libre. Bueno, en el momento en que me tuve que enfrentar con luchadores del país no fue tanto... O sea, fueron muy profesionales de su parte. Fue muy profesional de nuestra parte porque éramos pareja con Misty. Entonces, por eso no me puedo quejar. Hay otras cosas que tal vez sí, pero por eso no. No, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Por lo menos estos fueron profesionales, pero no vaya a ser que te toque, ¿verdad? Uno de estas personas que diga, ah, esta se cree que es luchadora, pues yo le voy a enseñar lo que es lucha libre. Y pues, se vaya a causar un daño que después sea penoso para ti y para tu familia. Sí, muchas gracias por el consejo. No debe ser así, mi gente. Los que estén viendo esta entrevista, mira, el machismo, vamos a ir a un lado. En México, el país más machista del mundo, y miren la cantidad de luchadoras que hay. O sea, ¿qué pasa? O sea, vamos a entendernos. Necesitamos también luchadoras femininas. ¿Quién sabe si ese es el mismo miedo que tienen las mujeres en Ecuador, que no quieren ser luchadoras porque después se les reían. Ah, mira tú que soy luchadora. Ah, mira. O sea, vamos a entendernos. También las mujeres tienen derecho a luchar. Y muchas veces luchan hasta mejores que los hombres y pegan más fuerte que los mismos hombres. ¿Verdad que sí? Sí, yo veo muchas luchadoras que pueden tranquilamente hacer una presentación increíble dejando atrás a algunas personas. Bueno, por lo menos esperamos, ¿verdad? Que logres terminar tus estudios. Por ahí está México, está Japón, que también es un buen lugar para que puedas aprender. Está Estados Unidos. Como tú bien dices, puedes regresar a Chile, Panamá. Hay un montón de lugares. Puerto Rico, acá en Puerto Rico. Hay muchos lugares que tú puedes, mira, ahí te estás joyando poco a poco. Claro, las chicas de Japón son increíblemente buenas. O sea, hay que ver su nivel y su forma de pegar. ¿Quién sabe cómo tú y Misty son amigas se van por ir para abajo para otro país a luchar las dos y todo eso? Y adquieren más conocimiento, viajan a México, viajan a Estados Unidos, Japón. Imagínate, decir Pandora está en México y Misty está en México. Eso sería una alegría para ti y para Misty. Claro, sería un paso gigante. No, imagínate tú. ¿Cómo te puede conseguir la fanaticada de las redes sociales? Ahí sí, no sé. Pero estás en las redes sociales, ¿verdad? Estás en Facebook, Instagram, bajo mando a la perfección. Sí, tengo mi página de Facebook y Instagram, perdón. Pero este año de pandemia sí me he mantenido alejada porque tampoco tengo mucho que mostrarles, ¿no? Es como, ¿qué es lo que voy a mostrar? Es clases virtuales y ejercicio que hago. Entonces, es un poco como de... No, no. Cuando ya salga el rey de nuevo, tal vez tenga mucho más contenido, pero por el momento sí estoy un poco alejada. Eso fue lo que ella me dijo antes de comenzar la entrevista, que pues ha estado alejada de las redes sociales porque por eso mismo, o sea, no hay lucha libre, ella está estudiando, ella pues quisiera poner más videos, más fotos. Así que vamos a esperar. Mi gente, escríbale Pandora Perfección Instagram para más entrevistas, para que no diga que después de un año no me han hecho nada más que una sola entrevista. Si usted quiere llevarla a su país, que iba también, no van de negocio. Claro, hay que esperar a que termine ese añito, que ella estudie, que esté tranquila, y entonces pues luego de ese año pues ustedes se comunican y pues la llaman para que ella pueda ir con su bandera y ser una gran luchadora y demostrarle el poderío que ella tiene. Unas palabras que tengas para tu fanaticada. Yo creo que agradecerles porque siempre están ahí. Creo que yo los he descuidado mucho porque no es como que les diga hoy día los voy a dejar. Pero no, agradecerles por el soporte, por el apoyo, por estar aquí y porque gracias a ellos que estemos aquí. O sea, si ellos no habría nada más. Pero la verdad que te pregunte, ¿te sientes presionada por ese último año que te queda? Porque estás pensando que si Dios mío, la lucha libre, mis estudios, mi familia, ¿te sientes como que un poquito como que fuera de foco, como decimos nosotros? Sí. Me ha costado mucho. Es una conversación que he tenido con mi mamá que se volvió una por bien en los últimos cuatro años que le dije, no, no sé, o sea, me siento que me estoy perdiendo de la lucha libre para estar terminando algunas cosas. Y ella me dijo, pues, tienes que poner a la final con qué vas a pagar tus billetes y cómo vas a suplementar muchas cosas que necesitas. Tu sueño es viajar y luchar, pero necesitas que hacerlo. También te gusta tu profesión, entonces, termínala y sigues con tus otros sueños. Y, o sea, eso es duro porque si la vida adulta ya no es fácil, entonces, sí, hay que tomarse un respiro y ver que se puede hacer tu hermosa. ¿Te sientes triste o deprimida? No, estoy muy contenta porque ya por fin puedo decir, ya no voy a tener que preocuparme con la universidad y voy a, y me va a impedir ir a cierto lugar o hacer ciertas cosas. Pero sí me siento como nostálgica porque no he pisado un rinco de un año que para mí no estar ahí es un poco complicado porque digo, me gusta, me pone feliz estar ahí y ahora tengo que alzarme un momento, un momento. No, yo te entiendo porque se te oye la voz entrecortada pero no es por la, no es por la conexión, es porque pues te da sentimiento, o sea, lucha libre, quiere, 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 como te digo, quiere completarlo todo, tus estudios, tu familia, lucha libre y estás como que con esa pelea interna, como que, ¿qué hago? Recuérdate que estás en tu último año, muchas veces esos exámenes son bien difíciles, tienes que estar ahí, mira, tratar de pasar porque sí, qué bonito es que vayas a luchar pero por culpa de que fuiste un día a la lucha, no estudiaste y viene y pues no pasaste el examen también hay muchas cosas que tienes que tratar de ponerte, ¿verdad? de que ok, ya estudio, entonces cuando pueda pues entonces voy y lucho para entonces pues mira, no tener ese, ese, ese conflicto interno. La verdad sí, pero no, es como un tema delicado en este momento, de hecho es también el hecho de un año de encerro, pero no, no empezaron un rito, entonces como, sí, sí, el día que lo vea capaz que me pongo a llorar de la emoción. Pero, ¿has salido a la calle o tampoco? No, sí, he tenido que salir porque yo tengo chequeos dentales, dentales, y también porque tuve que hacer unos papeles de la universidad, pero trato de salir va a ser muy esencial cuando sigan para dar unas compras, estar haciendo unos mandados a alguien de más, en el caso. Ok, pero ojalá que muy pronto comience la lucha libre y puedas este, ¿verdad? ir y poder cumplir con las dos cosas, tanto y decirle a tu mamá, mira mamá, aquí está mi diploma y ahora es que voy a estar más fuerte en la lucha libre y así cumple tus grandes sueños y así tu familia pues te va a motivar más, te va a decir, ah, pues mira, o sea, que bueno, terminaste tu estudio, eres luchador, ahora pues, después viajar, eso es lo más importante, tener el dinero como dice tu familia para que puedas, ¿verdad? Haber una Pandora a perfección en diferentes países a través del mundo entero porque te deseo lo mejor, yo sé que suenas a una muchacha que amas mucho la lucha libre, que estás loca por pisar un ring, que como tú bien dices, yo creo que cuando digan tu nombre y suene tu música tú vas a romperla a llorar como una nena chiquita y cuando veas ese ring y veas a esa gente ¡eh! ¡oh, buh, buh, buh! va hasta como que ¡ay, Dios mío! como dice uno con un taco en la garganta que no puedo ni hablar, ¡ay, mira cómo se ríe! Es verdad, no, corazón, yo te envío un abrazo bien grande desde Puerto Rico, ¿cuál es la cosa con calma? Yo sé que no es fácil, yo sé que entre el encierro, entre tomar decisiones, no son fáciles, no son fáciles porque, muy bien, tú dices, tienes que pensar no enfermarte para no enfermar a tu familia, tienes que pensar en no enfermarte tú porque tienes la lucha libre más tienes los estudios, pero yo te deseo lo mejor y yo sé que tú te vas a superar, Pandora, de verdad que sí, porque detrás de esa máscara hay una muchacha emprendedora, hay una muchacha que yo voy a ti un 100% y pago doble, de verdad que sí. Gracias, un abrazo bien grande y te dejo para que sigas haciendo tus cosas y también gente, esto es todo por el momento, escríbale, motívenla, ella necesita motivación porque no es fácil, no es fácil lo que ella está pasando porque posiblemente ella tenga también sus cosas personales, que también esas cosas influyen, sí que escríbale, háblenle bonito, dígale, apóyenla para que ella pueda decir wow, mira, me están apoyando, gracias Pandora, que pasen lindo días y un abrazo bien grande. Muchas gracias por la invitación, gracias por esas palabras, muchas gracias, gracias, y gracias por la oportunidad de la entrevista, es muy bonito el recordar que aún está eso de la lucha libre. Seguro que sí, cuídate mucho. Gracias. Gracias. Gracias.